buenas amigos como estamos pues hoy vamos a ver cómo podemos instalar mandanga en nuestra suite liberada por usb así que nada vamos al lío lo primero de todo nos tenemos que bajar la aplicación que emitiremos en la propia suite vale que es esta de su página oficial bajamos el cid y una vez que lo tengamos descargado descomprimimos y la carpeta suite la metemos en la raíz de nuestra micro sd que usamos en nuestra nintendo suite ya sea sacando la micro sd y enchufando a nuestro ordenador con un adaptador o por cable usb encendida que es lo que suelo hacer yo pegándola vale lo pegas aquí te va a decir que tema de sobreescribir porque tengas otra carpeta que se llame suite entonces tú le dices que vale entonces arrastramos aquí dentro y vas a ver vamos a darle un poquito para adelante o copiar y pegar veis ahí me dice que la tengo le doy que sí y que me lo pegue con esto tendríamos la suite preparada bueno seguimos para bingo pues eso una vez que ya hemos metido el archivo metemos la micro sd en nuestra suite otra vez lo desconectamos y ya podemos seguir con el siguiente paso nos tenemos que bajar un programita que os dejaré en la descripción también que es el que vamos a usar en ordenador vale pero para ello tenemos que tener java instalado entonces tú pones en google java vas a la página de descarga doblo java y te bajas la versión la 8 update tal la que haya en ese momento pues ahora está ahí está a fecha de este vídeo entonces te la bajas la instalas y luego una vez que hagas instalado ya podrás ejecutar este programa basado en java que como vas a ver pues nos va a permitir hacer este proceso que es este programita de aquí en las opciones en la rueda de engranajes tenemos que darle descargar e instalar drivers y nos va a instalar los programitas necesarios los drivers como su propio nombre dice en nuestro windows para reconocer por usb la suite una vez que tengamos esto hecho vale dejáramos vais a ver ahí todo pues ya nos te podemos ir al primer icono donde estábamos antes ahí arriba donde el mandito sea un cable pues cambia idioma lo quieras vale y seleccionamos los archivos la mandanga vale que vamos a meter donde tú ya tengas los nsp vale y nada pues en este caso ya ahora nos tenemos que ir al estarán ahí seleccionados ahí tenemos enviar a suite nos tenemos que ir a la suite aquí estoy en la suite ok tenemos que arrancar desde un juego con el botón r pulsado para que no se arranque en apple mode donde está en el home view las aplicaciones vale nuestra suite liberada aquí le damos arranco y vais a ver que se me arrancan las aplicaciones sin ese apple model que decía con todos los recursos y tenemos que irnos aquí a la web installer vamos a repetirlo aquí otra vez bueno lo has visto ahí otra vez retroalte un vídeo ahí este hago installer y aquí se nos va a arrancar esta aplicación pues tenemos que irnos a la tercera opción instalar por usb hay otras otras opciones que pueden ser interesantes pero bueno mira por red o internet o lo probar en otra ocasión le damos a aceptar el riesgo a la advertencia que nos hace y ahora ya nos volvemos a ir al pc aquí con los archivos seleccionados tenemos que darle al botón de abajo a la derecha de enviar a ns a la suite le damos ahí esperamos y otra vez a la suite nos va a salir aquí la mandanga pues nada seleccionamos lo que queramos en mi caso todo la vamos a ir a y le damos luego ya a instalar archivos te dice si estás seguro donde quieres al almacenamiento interno la tarjeta sede asegúrate que tienes espacio y ahora la sede porque no tuvieras espacio te puede dar un pantallazo y nada dejamos ahí instalando en el pc también hará el proceso y con esto pues ya después de un rating lo tendremos instalado el tiempo de tarde pues en pasarlo por el usb alguna puede ser que te salga este aviso yo le he dado que sí y nada pues una vez terminado nos saldrá otra ventana diciendo que ha terminado veis ahí lo tienes que has terminado que tu vaso backup están dentro que los compres si te gustan apoyar a las compañías así que nada amigos con esto tendríamos todo dale un like y suscríbete comenta con lo que sea y nos vemos en el nuevo vídeo amigos hasta luego